Flotas, ¿me flotó? Hola... ¿A ti o de ahí? A mí, a mí, a mí. Ya, aquí está mi higido ahí. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Ay Dios, te has puesto por delante Ay Dios, te has puesto por delante Detrás, detrás, si no, te ha salido la cabeza tuya en primer plano Si, no, de mando de colegio ha sobrado y de cola, está seguido Ay Dios, te ha salido Venga Agustín, para que firme bien Joder, me ha ido la mano